Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Te sigo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo Pide exo Here David Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Que me tiene preso Que me tiene preso Y no me lo anexo Yo lo anexo Yo lo anexo Her David Me llaman serio que la pasé a buscar, tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar, y cómo corresponde Dime, no digas que no vendíme, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no vendíme, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche Y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche, más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me encanta la manera como te mueves así Tan solo dime, no digas que no vendíme, porque yo te haré insultar Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Gerda, baby, te canto para ti Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Tan solo dime, no digas que no vendíme, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no vendíme, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Cuando quieras volver, no creo que estaré Ahí esperándote, y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama quién te puede complacer Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a... Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama quién te puede complacer Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Gerda, babe Te canto para ti Oh no Véjate Oh no Toda la noche ella me llama Diciendo que su hombre ya le engaña Ella quiere curarle la hazaña Por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Diles a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llamas Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Dime cómo puedo, cómo puedo hacer para olvidarte Cómo paso un día sin pensarte Sin recuerdo, sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora, vive luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami, que se siente bien caliente Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en si me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yo la noche ella me llama, diciendo que a su hombre ella le engaña Ella quiere descubrirle la hazaña Por eso anda buscando una venganza No, ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo, ya me quedo sin aliento Herdavid, te canto para ti Oh no, 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 sé que me extraña cuando estás con él Oh, pensando en ti me voy a enloquecer Tranquila Oh, tranquila Tranquila Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego, fuego Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Oh, si es que en el party te encontró Si se jodió Oh, hey Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, es demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas esas gatas tan haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Oh, oh, oh Si es que en el party te encontró Si se jodió Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Hey, hey, hey Escápate conmigo Siempre la pasa bien, yo te quiero comer Mi amor, mi amor Hey, hey, hey Gerdavid, te encanta para ti Gerdavid Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Vienen a mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quieren matar Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Vuelve, porque sin ti la vida se va Vuelve, me falta el aire Si tú no estás O vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Tú fuiste y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh 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 Vuelve Me falta el aire Si tú no estás Oh vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no salas de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Yeah Sigue aquí tu tu recuerdo como un un aguacero Sigue aquí tu tu recuerdo como un un aguacero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh 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 Vuelve Me falta el aire Si tú no estás Oh vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar de siempre Pero David Te canto para ti Oh no Para ti Tu tu recuerdo como un un aguacero Y tú recuerdo como un un aguacero Y tú recuerdo como un aguacero Porque ahora está de moda solo estar soltera Y nos va con cualquiera Y ella no se enamora y te lo pide afuera Una balacera Porque ahora está de moda solo estar soltera Y nos va con cualquiera Y ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Ma yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Es mucho envidioso que tiras la mala Chinguemos en la guagua la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala Y no es su nombre pa' escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Esa vez no soy así, solo tú me haces rogar Pero su cosa es del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino En mi cerradura ya no entra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe que tapa la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Ni un catorce de febrero Y es lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y es lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Yeah Ahora sabemos a solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balazora Porque ahora está de moda solo estar soltera Y no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una balazora Baby tú te haces pero serás mía Y el cumplido de tu fantasía Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías Como un diablo estás comprometida Ya no me hablas y yo no hay que hacer Yo canto para ti Yo canto para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va con cualquiera No 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 Ella es rechorianera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé, yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce Pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone Se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí No puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir Cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz Pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz Mami yo a eso no entiendo Ahora él te ponía a llorar Mientras yo te ponía a viajar Verlinda te hacía sofrir Mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame no sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel Bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura Y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie Nadie como tú Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Vacilando ya se me altera Vacilando ya se me altera Y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera Esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera Y de la pista se apodera El David Come on El David Oh Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Ah 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 Y sin poder hablar Ah 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 Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal 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 Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Quederte hoy quieres ser de tu marido Esta la dice pa' el Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' el Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere Y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sienten fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe a ver, mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te usa Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante, desde hoy quiero ser tu marido Hola el mundo, eres David Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Lejos, yo te quiero lejos, he decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos, cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Ba, 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 baila, plácate, plácate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Ya vencido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Ya vencido yo, la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Ya vencido yo Lo que vito de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale No, 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 no Que de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Dime que de malo el querer besarte en cada mañana Después estar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Era... Gerda, eh Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas A sangre fría No Gerda, eh Triste en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No Cuando intentamos hablar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No Cuando intentamos hablar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer ¡Gerga, baby! ¡Gerga, baby! Te canto para ti ¡No! ¡A sangre fría! Me preparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría ¡Gerga, baby! Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar ¡Oh, no! Tengo que olvidar ¡Oh, no! Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby, yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti ¡No! Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby, yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti ¡Gerdavid! Te encanta para ti ¡Gerdavid! ¡Tas pura! Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace En mi habitación En un hilo tú me tienes Pero lo que sé Que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar Oh, dame tu amor No debes dudar De lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche Y tú no me abrazas Te llevo a la luna Sin la NASA Haremos travesura Y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo Porque si no me la bajas Cuando estamos juntos El mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno Y lo que conviene Y yo te entretengo Y tú también me lo detienes Como yo me niego Esa boquita que tú tienes Y yo la conocí Cuando era una niña Y ahora que creció Me pega como piña Y a todos los hombres Le regalan rosas Aprendió maldades Y unas cuantas cosas Déjame sentirte En mi habitación Nena, te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso En mi habitación Nena, te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón Como yo te beso Nadie te lo hace En mi habitación Ya basta de jugar O dame tu amor No debes dudar De lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche Y tú no me abrazas Te llevo a la luna Sin la NASA Haremos travesura Y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo Porque si no me la baja Cuando estamos juntos El mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno Y lo que conviene Y yo te entretengo Y tú también me lo detienes Como yo me niego Esa boquita que tú tienes Y yo la conocí Cuando era una niña Y ahora que creció Me pega como piña Y a todos los hombres Le regalan rosas Aprendió maldades Y unas cuantas cosas Querida Te canto para ti No Déjame sentirte Oh no En mi habitación En mi habitación No Dejame sentirte En mi habitación No No Te vas a pasar la mejor Te has parado Querida No Tal vez fui yo Que no te dio Una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me quedé el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y no vengamos con esos cuentos, mami Si se hace un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvidó que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Me encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro de lo que yo sentí, te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es como era porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y ya no vengamos con esos cuentos, mami Si desde un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que es tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, Gerda B Te canto para ti No, no Estoy seguro No, no Que no volverás Nadie marcha atrás Gerda B A sangre fría No, Gerda B Triste la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gergavid Te canto para ti No A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador Gergavid Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No Yeah Deja que te diga cosas al oído Uh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh Y después salvaje Oh 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 No Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Yeah, David Tengo que tener sentido Tengo que tener sentido Tengo que tener sentido Tengo que tener sentido Tú me dejaste caer, uh oh, llámale poca mujer Uh oh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, uh oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh eh eh, porque me buscas y me llamas, ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a parecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se reía ahora Eh eh eh, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó, no tiene sentido hacer romper el corazón Lo que pasó, 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 entre tú y yo Tú me dejaste caer, uh oh, llámale poca mujer, uh oh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh oh, la que yo tengo ahora me es fiel Eh eh eh, porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu clama A ella nunca te va a parecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se reía ahora Eh eh eh, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó, no tiene sentido hacer romper el corazón Lo que pasó, 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 entre tú y yo Lo que pasó, 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 entre tú y yo Pero David, te canto para ti Oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh eh Oh, no, no, no Eh, oh No, no, oh Yo no quiero volver cada vez Oh, no, no Gerda Bid Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gerda Bid Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Oh, no Te escapas de mi brazo así como sin nada Te metes en mi alma así como sin nada Porque tú sí eres una nena malvada Que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal Que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar Solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ella perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Allá le dicen a rompecorazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Y le dicen a rompecorazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ella perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Dile que muero por sus besos Salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra el reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Ya estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra el reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Ey, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Chiquita, nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Ya estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando yo te di, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita chiquita yo le traigo lo que usted necesita Nenita chiquita yo le traigo lo que usted necesita Y es tan sensual cuando mueve la colita 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 Mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la vibra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón ¿Por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón ¿Por qué yo le voy a dar? Báilame, báilame Báilame, báilame Como si fuera la última vez Te cuento para ti Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, aceléralo Sin miedo, mami, muévelo Oh, 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 oh Perdavit, perdavit Báilame, báilame Suénalo, oh, oh, oh Para que mueva la nenita Ese pasito que no sé Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras callar yo te voy a hacer fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir No, yo no te voy a mentir Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Perdóname Te canta para ti No Yeah Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Este amor es tan fuerte Cuando tú no estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi amor Después de la noche volveré a tocarte Y aquí voy a quedarte Antes que se haga tarde Se haga tarde Kerr David Kerr David Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle